Parece ser que Hugo Chávez, el ya legendario líder venezolano, ha ganado una elección más. Esta ocasión, no obstante, como el Cid campeador, lo hizo después de su muerte, aunque con un margen minúsculo, hasta dudoso, y en cualquier caso, mucho menor de los que solía obtener en vida. Después de una muy breve, pero muy caliente campaña electoral, en la que abundaron las agresiones, las ocurrencias y hasta uno que otro disparate, el candidato oficialista Nicolás Maduro se impuso sobre el opositor Enrique Capriles, con apenas poco más del 1% de diferencia en la votación. En efecto, este es el peor resultado electoral del chavismo desde que se estableció como la fuerza político-electoral hegemónica en Venezuela. Recordemos que hace solamente unos pocos meses, Chávez derrotó a Capriles con una diferencia superior a los 10 puntos porcentuales. Capriles ha rechazado el resultado de la elección, pero más allá del desenlace final de este proceso de impugnación, lo que quisiera resaltar es que la elección del domingo pasado evidencia que el futuro del chavismo sin Chávez será muy complicado. Maduro basó su campaña en el gran legado simbólico de Chávez, y evidentemente eso no fue suficiente, y difícilmente lo será en el futuro, conforme la memoria de Chávez se disipe. Capriles, por su cuenta, puso énfasis en los enormes retos que enfrenta el país en materia de inseguridad, infraestructura y servicios públicos, inflación, eudendamiento, etc. Ello le bastó para rápidamente remontar un buen número de puntos en las encuestas y, como vimos, estar muy cerca de ganar. La situación económica y social en Venezuela está sumamente deteriorada. Ante ello, y ante la ausencia de su ícono, el chavismo difícilmente se mantendrá como fuerza hegemónica en el futuro próximo. Muchas gracias por su atención.